¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Miskles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es donde se les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por GuitarCreator Team. El día de hoy te traigo un video renacida de himnos. Sí, aquí se lo tienen en pantalla. Según la traducción dice que himnos controla a una unidad por dos rondas, eligiendo las habilidades que debe ejecutar. Ojo, la unidad controlada entra en estado de marioneta, no pudiendo ejecutar ninguna acción, y recalco, ninguna acción fuera de su turno. O sea, que queda al estilo de la pesadilla de himnos. Recuerden que de esta forma la unidad controlada no se va a poder mover y no va a poder hacer ninguna, ninguna clase de acción. Esta es la primera parte. La segunda parte nos trae, que nos dice que minos cuando controla a un oponente gana un escudo equivalente al 10% de su vida máxima, hasta tres veces. Si su oponente intenta controlar a minos, minos se vuelve inmune al control y aplica automáticamente la manirolita cósmica a esa unidad. Aquí hay una controversia, porque no se sabe. Les voy a mostrar una imagen que se la coloque aquí. Si es que minos, cuando lo intentan controlar, automáticamente aplica la marioneta, o si es que minos, a pesar de que sea controlado, no revienta o no acaba el efecto de la marioneta. O sea, no se quita la marioneta cósmica, es lo que no se sabe. Entonces, aquí en pantalla están viendo cuáles son los potenciadores, los buffs que le da la renacida de minos y cuál es la habilidad a renacer. Espero que te haya gustado este video. Por favor, regra una suscripción. Una suscripción me gusta, no cuesta nada y me ayuda muchísimo a crecer. Sean felices, galvales, dice. Hasta la próxima. Este video fue presentado por SuperKey, director Tim.